Hola que tal coleguitos y coleguitas, bienvenidos un día más, hoy os quiero enseñar esta pequeña cosita que tengo aquí que va a ser mi compañera de viajes y de mierdas y de tal, pero sobre todo la que me va a hacer que genere más contenido en el canal porque el canal es muy paraíllo, pero es porque apenas tengo tiempo y el problema que tengo siempre es el tener que preparar, sacar cámara, preparar, hacer un montón de cosas para poder grabar entonces pensé, bueno, podría hacer tipo blogging y en el momento en el que tenga algo que se me pasa por la cabeza de comentar o hacer un vídeo sobre eso pues no tengo que preparar nada, saco y blogueo, así que tengo esta pequeña camerita de aquí que voy a cambiar a grabar con el iPhone ahora para que veáis a qué me refiero pues a esta chiquitina me refiero, la DJI Osmo Action que es una pasada, fijaros que tiene la camarita delantera y tal, es una pasada, funciona alucinadamente bien ahora os voy a dar más datos y tal, he cambiado simplemente a la cámara del iPhone para que vierais la cosita tan chiquitica pero ahora os voy a dar un poquito más de datos para que veáis y entendáis el porqué bien, pues como decía, esta camarita chiquitita de aquí, la DJI Osmo Action, la he comprado precisamente para trabajar, para algunas cositas de vídeo que hago y tal y he pensado, oye, me puede servir para bloguear, porque tengo el iPhone, sí, tengo el iPhone, el iPhone también graba en 4K y tal pero no es lo mismo, la calidad que te ofrece esta cámara y el ángulo de visión también, mucho mayor, me puedo acercar bastante a la cámara aunque no es agradable para nadie, obviamente, pero bueno, la calidad de grabación que ofrece esta cámara es, yo creo que en algunos casos superior a la del iPhone, en algunos casos, bueno, entre otras cosas también es deportiva, se puede meter en el agua directamente sin carcasa y sin nada se puede sumergir hasta 10 metros, creo que era, yo que sé, un montón de hostias, se me ha caído unas cuantas veces y he aguantado los golpes perfectamente con la carcasilla que lleva o sea, es una máquina muy buena y me da la impresión de que el audio lo capta bastante bien, o sea, sin ninguna queja o sea, el audio y ahora mismo que estoy al lado de la carretera que están pasando coches, ahora mismo no, pero están pasando coches cada dos por tres y el audio lo capta bastante bien ahora mismo estoy grabando en 4K a 30 frames por segundo tiene la opción de 4K a 30 frames, 4K a 60 frames en 2,7K a 30 frames, a 60 frames y digo frames, podría decir frames la verdad es que no sé por qué digo frames, debería decir frames pues eso, 240 frames por segundo en Full HD a 1080 o sea, está bastante bien, o sea, para hacer blogging yo creo que es una cámara ideal para hacer blogging así que me voy a habituar a bloguear con la camarilla esta en los ratos que tengo, como por ejemplo, hoy que he dejado el coche en el taller y... me parece una selva hoy que he dejado el coche en el taller y claro, me toca ir andando, no a casa porque luego me vendrán a buscar pero me van a venir a buscar dentro de dos horas dos horas y en esas dos horas que hago, digo, bueno, me traigo mi portátil me pongo a editar tranquilamente me voy a un encuentro comercial que hay ahí cerca me pongo a editar allí tranquilamente tomo un cafelito y me quedo tan pancho mientras me vienen a buscar porque el coche se tiene que dar anteayer hoy no, anteayer chiste malo del día esto del blogging es nuevo para mí no sé si os va a gustar este formato de vídeos espero que sí porque voy a contar cositas interesantes es decir, no voy a hacer blogging como hacen la mayoría de los que hacen blogging que simplemente hacen blogging por hacer blogging, por crear contenido, por crear vídeo es decir, se levantan un día y dicen bueno, pues me he levantado, mira qué guay mira cómo me lavo los dientes mira cómo paseo por la calle y te cuento mi vida no, mis blogging no van a ser así van a ser porque tenga algo que deciros sobre algún tema como por ejemplo el tema de las APS-C de los sensores APS-C sensores micro 4 tercios y tal voy a explicarlo un poquito quiero explicarlo un poquito lo más concisamente posible que a mí es difícil porque me alargo un montón pero por lo menos intentaré explicarlo para que sea fácil y entendible y no creen confusiones otra cosa chula que tiene esta camarilla es el peso es que no pesa nada y aún así llevo un rato en el brazo un poquito pero no pesa absolutamente nada para bloguear es que yo cuando tenía que sacar la otra cámara bueno, el hecho de tener que llevarme la otra cámara para bloquear estamos hablando de que solamente el objetivo el 15-30 que tengo 15-35 15-30 de Danron es la hostia de pesado pesa un kilo y pico un kilo cien creo un kilo doscientos ese objetivo más suma la espesor de la cámara batería y no sé cuánto claro, llevar eso a pulso así pues el brazo te lo acabas destrozando sin embargo esta chiquitica manejera fácil el estabilizador que tiene el Rocksteady no sé qué leche que es el estabilizador que tiene el genérico de la DJI es la leche si os fijáis yo voy andando luego otro camino así andando y no no se nota vibración claro, se nota movimiento obviamente tiene que notarse algo porque estoy moviendo pero no hay esa vibración que habría y luego encima si yo quisiera pillarme un gimbal chiquitito para cámaras deportivas me lo pillo que eso no vale nada vale cien pavos una cosilla así y tengo un equipo para bloguear con el estabilizador etcétera, etcétera, etcétera por muy poco peso y por muy poco dinero el tema de la pasta para bloguear señores lo mejor y ya ni hablemos de accesorios pongo por ejemplo los accesorios por ejemplo para meterla en el agua me he pillado un dom para bucear con la camarita un montón de accesorios aparte vale pues todos esos pequeños accesorios me han costado tengo que en Aliexpress o en Amazon me recuerdo me han costado 15 euros me parece un montón una pilísima de accesorios ahora mismo estoy utilizando uno que es una pinzita que luego cuando me canso pues la engancho aquí y llevo siempre la cámara enganchada y si no me la engancho en la gorra y puedo hacer un o un off-view se puede hacer un montón de cosas luego aparte tengo un pequeño trípode un pequeño trípode un pequeño trípode chiquitillo con pateta flexible que eso lo puedo llevar tranquilamente a cualquier parte no que si llevaba por ejemplo la cámara hay que llevar un trípode un Gorilla Pop de los potentes de los buenos que aguante el peso de la cámara con el objetivo y ya estamos hablando de 80-90 euros es que la diferencia de precio en estas cositas pues esas cositas marcan la diferencia parece que es una tontería pero marca la diferencia bueno creo que se nota bastante que me está flipando un montón la cámara esta ¿verdad? vale, vale no me voy a flipar yo mucho no voy a daros mal con la camarilla si queréis que haga un vídeo un review sobre esta camarita me lo decís y haré en otro vídeo haré un vídeo más extenso explicando un poquito todas las cositas que tiene todas las cositas que puede hacer con esta pequeña preciosidad ahora vamos a hablar de lo que iba a hablar básicamente que es el tema de APS-C 1.44 tercios los sensores el factor de recorte de los sensores que a mucha gente a día de hoy mira que ya está esto como más más común a día de hoy todavía hay gente que o no lo entiende o no lo comprende o todavía se hacen un lío con eso vamos a empezar con que el factor de recorte no lo da el objetivo lo da el sensor yo en el vídeo que hice hace ya muchísimos años que tiene muchísimas visitas y que seguramente muchos de vosotros habéis llegado directamente desde ese vídeo en ese vídeo me equivoqué porque en el que yo pensaba que los objetivos que estaban hechos para cámaras APS-C pues no tendrían factor de recorte porque estaban hechos precisamente para ese tipo de cámaras pero es que el problema no es ese el problema por la ignorancia que yo tenía en ese momento cuando lo hice pensando que era así resulta que al final no era así resulta que el sensor es el que hace el recorte entonces no importa el objetivo que le pongas es el sensor el que hace el recorte a la imagen entonces hay muchos fotógrafos imbéciles y lo voy a decir con todas las letras fotógrafos imbéciles que hacen vídeos diciendo a ver eso no es así si tienes un 50 es un 50 no no es así o sea tenéis que tener muy en cuenta siempre el factor de recorte de vuestra cámara porque si tú tienes una cámara full frame que sería una equivalente de un 35 milímetros cuando tú le pones un objetivo de 50 milímetros el objetivo la distancia focal la sensación de encuadre que te da la imagen que te está dando es la equivalencia al 50 milímetros tal cual tienes un 50 milímetros y lo que tú ves es lo que se vería con un 50 milímetros tal cual ahora bien tú eso se lo pones es el mismo objetivo se lo pones a una cámara con un sensor micro 4 tercios cualquier focal cualquier objetivo que le pongas a ese sensor tienes que multiplicarlo por dos para tener la equivalencia real de lo que estás viendo es decir en un 50 milímetros puesto en una cámara con un sensor de micro 4 tercios equivale al multiplicarlo por dos equivale a un 100 milímetros no sé si eso se entiende bastante o no puede ser confuso para alguna gente realmente es bastante sencillo y eso es porque la imagen que te da el objetivo es así de grande vale pero el sensor solo está captando este pequeño cuadradito entonces al captar solo este pequeño cuadradito es como si tuvieras este zoom lo entendéis yo creo que es bastante sencillo de entender pero hay gente que le cuesta vale yo voy a seguir explicándolo entonces el recorte lo hace el sensor no el objetivo entonces si tú tienes un objetivo con un 50 milímetros el sensor al recortar esa imagen que tienes completa al recortarla a la mitad es que equivale a un zoom equivale a que si le hubiera hecho un zoom a esa imagen de 50 milímetros por el doble entonces equivaldría a un 100 milímetros eso sería hablando de sensores micro 4 tercios como por ejemplo puede ser la Panasonic GH5 la Panasonic GH4 etc etc luego están los sensores más pequeños como son los sensores de una pulgada que son más pequeños aún pero bueno casi nadie profesional que se precie trabaja con sensores de una pulgada por lo general por lo general entonces lo mínimo que vais a utilizar va a ser un micro 4 tercios porque hay cámaras como por ejemplo la Panasonic GH5 Panasonic GH4 que son cámaras brutales para vídeos para fotos también o tan mal pero para vídeos son espectaculares que pese a que tienen un sensor chiquitito trabajan fenomenal porque tienen unas opciones de vídeos espectaculares luego siguiente a eso están las APS-C sensores APS-C que tienen un factor de recorte dependiendo de la marca por ejemplo en Canon el factor de recorte de un sensor APS-C es 1,6 es decir a cualquier objetivo un 35 milímetros por ejemplo si lo multiplicas por 1,6 te da una equivalencia casi de un 50 milímetros para que hagáis más o menos una idea entonces claro cualquier objetivo que te compres de Canon o de otra marca pero para Canon y se lo pongas en una cámara Canon APS-C el recorte el factor de recorte tenías que multiplicarlo por 1,6 y en Nikon por 1,5 si el sensor de Nikon los sensores de Nikon son un poquito más grandes que los de Canon oye millón ¿eso es mejor o peor que? si no hay no hay relevancia no es relevante ese un pequeño 1% o por ahí no hay relevancia el día de hoy no hay tanta diferencia por ejemplo entre formato completo como es la full frame a APS-C no hay tanta en el sentido de que han evolucionado muchísimo los sensores entonces ya trabajan muy bien no importa si son full frame o APS-C trabajan muy bien los dos y ahora cuando preguntaréis bueno y por qué hay muchos fotógrafos que dicen que eso de que el tamaño del sensor que la cámara no importa que el tamaño del sensor no importa y luego todos trabajan con full frame eso es hipocresía pura y dura eso es hipocresía pura y dura porque no puedes ir diciendo tú a la gente nada es que la cámara no importa para trabajar en la fotografía la cámara no importa cualquier cámara te vale es que la gente es que los fotógrafos se empeñan en decir convencer a la gente de que la cámara no hace cuánto y la cámara no importa luego ellos los ves trabajando o haciendo grabando el vídeo para YouTube con una Sony A7 III o A7 IV con una Canon R5 cámaras de 3.000 y 4.000 pavos y 5.000 pavos y tan panchos y luego tienen la poca vergüenza de decirle a la gente no es que el objetivo es que la cámara no importa no es que el objetivo no es que la cámara no importa vosotros no veis eso normal yo lo veo un poquito fuera de lugar lo veo un poquito hipocresía básicamente decirle a los futuros fotógrafos que el equipo no importa que la cámara no importa que lo que importa es el fotógrafo que no es el arco el indio todas esas mierdas cuando luego vosotros gastáis 5, 6, 7, 8.000 9.000 euros 15.000 20.000 euros en equipo fotográfico para trabajar es mucha hipocresía hay gente hay gente como por ejemplo David López de Digital Red4U que es otro youtuber también fotógrafo y tal él predica con lo que dice porque él es el que dice que el equipo no importa y tal y él no sé si lleva una Olympus micro 4 tercios no estoy muy seguro pero él trabaja con equipos que no son full frame ha trabajado con el equipo full frame toda su vida y a día de día trabaja con equipos que no son full frame por tamaño por comodidad etcétera porque le da la calidad que él necesita ni más ni menos entonces él sí predica con el ejemplo pero la mayoría son unos hipócritas y yo no soy un hipócrita yo no soy un hipócrita yo lo digo muy claramente yo considero que el equipo sí importa el equipo sí influye en lo que haces porque te da una facilidad de trabajo que otros equipos no te la dan te da una capacidad fotográfica por ejemplo hablando en fotografía que otros equipos no te la dan como por ejemplo un rango dinámico mayor una mayor luminosidad mayor calidad de imagen etcétera etcétera que tienes muchos puntos positivos cuando gastas pasta en un equipo más caro y es así y yo lo sabía desde el principio y fui evolucionando en equipo hasta que compré el equipo que quiero ahora mismo y que tengo y con el que trabajo estupendamente con el que realmente no necesito más y no tengo la R5 yo mi cámara principal es la R6 ¿por qué elegí la R6? porque es la que se adapta exactamente a mis necesidades ni más ni menos la única que pega que le puedo ver yo a los micro 4 tercios es que para conseguir unos unos ángulos de 16 milímetros de 14 milímetros de tal un objetivo super angular porque sería no ojos de pez sino super angular tienes que comprarte un ojo de pez es decir tienes que comprarte un 7 milímetros para tener un 14 o un 8 milímetros para tener un 16 y así no sé si me he explicado pero que sí espero que sí que luego no me andéis preguntando tío en otros vídeos ¿me puedes explicar esto de la PSG? no por favor yo creo que lo he dejado bastante claro si me escribieran otra vez remitiría a este vídeo porque creo que no deja mucho lugar a dudas creo que panza andame estudiando hoy más que en toda mi vida y voy a cortar el vídeo aquí ya porque ya se está extendiendo demasiado me estoy haciendo muy pesado así que lo voy a cortar aquí os dejo por favor la opción de que escribáis en los comentarios eso es lo que me ayuda realmente no es los likes esas cosas que también pero lo que ayuda a que el canal levante que YouTube publique el vídeo que lo promocione un poquito más que lo abra que la gente lo vea son los comentarios básicamente son los comentarios entonces si quieres ayudarme tengo Patreon si tengo Patreon pero no vayas a mi Patreon no tengo nada que ofrecerte en mi Patreon así que pasa de mi Patreon si mi Patreon vale verga pasad de mi Patreon no si queréis ayudarme dejad comentarios vale si sois seguidores que decirte me gusta el contenido de este chaval y queréis que siga haciendo este contenido a mi lo que hace que los vídeos se vean más son los comentarios vale como funciona YouTube es así entonces hay que dejar comentarios básicamente os voy a pedir por favor que me dejéis un comentario diciéndome si os gusta este tipo de vídeos de blogging rollo blogging pero sobre temas o lo que sea que es lo que voy a hacer a partir de ahora quiero saber si si os gusta o no os gusta porque una cosa es las visualizaciones que tenga que depende de que YouTube lo promocione o no lo promocione y otra cosa es que os guste o no os guste entonces si yo veo comentarios si yo veo likes y toda la pesca quiere decir que os ha gustado el vídeo quiere decir que este tipo de formato os gusta y si os gusta este tipo de formato lo sigo haciendo si yo veo que un vídeo lo lanzo y tiene 100 visualizaciones 200 visualizaciones pues entiendo y no tiene ni likes ni comentarios ni nada pues entiendo que a la gente no le ha gustado ese vídeo entonces para qué voy a seguir haciendo un contenido que a la gente no le gusta pues cambio el contenido es muy difícil estos vídeos siempre lo he hecho con la intención de llegar a gente que la gente lo vea que la gente que está intentando evolucionar la fotografía y tal lo tenga fácil que aprenda cosas que yo que a mi me ha costado tiempo aprenderlas y que lo aprendan más rápido que evolucionen más rápido porque si compartimos el conocimiento y no lo encerramos el conocimiento no está hecho para que está encerrado si lo compartimos todos evolucionamos y crecemos más ese es ese ha sido mi objetivo desde el primer día desde el día uno que empecé este canal así que bueno dejadme un comentario hacéis el favor ya está un beso enorme un abrazo mordisco y pillisco y nos vemos prontico me duele el brazo ya no veas hasta luego multimillon鼻 lo que vemos pues toda la 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 la